El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime qué piensas conmigo Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quisiera ver todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime qué sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, 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 yeah Solo tú mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tú mirada me hace sentir Así, 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 así Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi, supe querer ir Mi alma ya no está triste porque me conociste Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que si cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez cuando al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así, yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así, yeah Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quisiera ver todo lo que íbamos a ver Bien que tú sabes lo que estás haciendo ¿Qué piensas? Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez cuando al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez cuando al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así Así Solo tengo un deseo y es que te ponga pa' mí Así, 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 así Así, 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 así Tu tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más con mí ¿Qué piensas? Dime qué piensas mami Yo te conocí por un DM, un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos un hotel Por la playa con un cóctel Quien sabe todo lo que íbamos a Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí baby lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez cuando va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste ¿Por qué me conociste? Yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí baby lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez cuando va a despertar Al despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Así, así Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así Solo esa mirada lo que me hace sentir así Así, así Así, así Yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, así Así, así Solo tu mirada me hace sentir así Así Así, 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 así, yeah, solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah, solo tu mirada me hace sentir Así A la nube me mandas, ¿cómo me elevas? Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi, supe querer ir Mi alma ya no está triste porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quiere aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y piénsamelo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así, solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, 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 así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 ya Tu tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí por un día, un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quisiera ver todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez que todo va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí baby lo hacemos oficial Solo dime que si cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así Solo esa mirada me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, 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 yeah Así, así, yeah Así, así, yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, así, yeah El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decidas que me querías ver Ahora no encontramos un hotel Por la playa con un cóctel Sin saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, 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 así like, yeah A la nube me mandas Como me elevas Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así Así, 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 así ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí por un DM, un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa o con un cóctel Quise saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez junto al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Hoy no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quiere aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así, solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada lo que me hace sentir Así, 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 ya Solo tu mirada me hace sentir Es así, es así, yeah Solo tú miras cuando me hace sentir así Solo tú miras cuando me hace sentir Tu tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime qué piensas, mami Yo te conocí por un día en un mensaje que mandaste Tú me decidas que me querías ver Ahora no encontramos un hotel Por la playa con un cóctel Y saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez que todo va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Es así, es así, es así, es así, yeah Solo tú miras cuando me hace sentir así Es así, es así, es así, yeah Solo tú miras cuando me hace sentir así A la nube me mandas A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Es así, es así, es así, yeah Solo tu mirada me hace sentir así Es así, es así, es así, yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así, así, solo tengo un deseo Y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada Lo que me hace sentir así Es así, es así, es así, yeah Solo tu mirada me hace sentir así Es así, es así, es así, yeah Solo tu mirada me hace sentir así Así Yo no lo mirada me hace sentir así Tu tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí? Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quiero saber Y saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto a despertar Al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, así Solo esa mirada me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así Solo tu mirada me hace sentir Gracias a ti El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas conmigo? Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora no encontramos un hotel Por la playa con un cóctel Quien sabe todo lo que íbamos a ver Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez que todo va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tú mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tú mirada me hace sentir Así, 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 así Sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así Solo esa mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Tú me decidas que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quien sabe todo lo que íbamos a ver Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces, así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 sí, así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir A la nube me mandas, como me elevas Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi, supe querer ir Mi alma ya no está triste porque me conociste Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así, solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada lo que me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir así Solo tu mirada me hace sentir Gracias a ti El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime qué piensas, mami Yo te conocí por un día Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel ¿Quién sabe todo lo que íbamos a hacer? Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto al despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo Y es que te pongas pa' mí Así, así Solo esa mirada lo que me hace sentir así Así, así Así, así Solo tú Solo tú miras como me hace sentir Así, así Así, así Solo tú miras como me hace sentir Así Yo no lo miras como me hace sentir así El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime qué piensas conmigo Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quis saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti es el final Si es el final Porque si quieres aquí baby lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez cuando va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así 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 Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así 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 Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así 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 A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste Yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti es el final Si es el final Porque si quieres aquí baby lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez cuando va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así 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 Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así 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 Yeah Solo tu mirada me hace sentir Así Así Así, solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada lo que me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir así Solo tu mirada me hace sentir Gracias a ti El tiempo pasa rápido contigo Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí por un DM, un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Y saber todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez junto al despertar Solo tu mirada me hace sentir así Lo jail 1.2.2.3 . Solo tu mirada me hace sentir Lo jice... Solo tu mirada me hace sentir A la nube me mandas, como me elevas Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi, supe querer ir Mi alma ya no está triste porque me conociste Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tu mirada me hace sentir Así, así, solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada lo que me hace sentir así Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada lo que me hace sentir así Solo tu mirada lo que me hace sentir así El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime, ¿qué piensas, mami? Yo te conocí por un DM, un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quien sabe todo lo que íbamos a ver Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez que todo va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada lo que me hace sentir Así, 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 así Solo tu mirada lo que me hace sentir Así, 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 así A la nube me mandas ¿Cómo me elevas? Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste, yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez que todo va a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, así Solo tengo un deseo Y es que te pongas pa' mí Así, así Solo esa mirada Lo que me hace sentir así Así, así Así, así Solo tú Solo tú miras Pa' me hace sentir Así, así Así, así Solo tú miras Pa' me hace sentir Así Solo tú miras Pa' me hace sentir así Así El tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios Que con ti me envolví Dime si quieres Hace algo mal conmigo ¿Qué piensas? Dime ¿Qué piensas conmigo? Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un cóctel Quisiera ver todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí Baby lo hacemos oficial Solo dime que sí Cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez Cuando vas a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así A la nube me mandas Como me elevas Aquí no falta nada Si tengo a tu mirada Desde que yo te vi Supe querer ir Mi alma ya no está triste Porque me conociste Yeah Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí Baby lo hacemos oficial Solo dime que sí Cuando veo tus ojos cristal Y pienso en verlo cada vez Cuando vas a despertar Solo tu mirada me hace sentir Me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así Así Solo tengo un deseo Y es que te pongas pa' mí Así, así 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 Solo esa mirada Lo que me hace sentir Así Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así, así Así, así Yeah Solo tú miras Pa' me hace sentir Así Sí Sí Y el tiempo pasa rápido con ti Gracias a Dios Que con ti me envolví Dime si quieres algo más conmigo ¿Qué piensas? Dime qué piensas conmigo Yo te conocí por un DM Un mensaje que mandaste Tú me decías que me querías ver Ahora nos encontramos en un hotel Por la playa con un coctel Quisiera ver todo lo que íbamos a hacer Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si con ti ya es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez junto al despertar Solo tú miran arme asesentí ¿Qué piensas son de la calle? Bensí así, bensí así Yeah Solo tú miran arme asesentí Bensí así, bensí así Yeah Solo tú miran arme asesentí Ases A la nube me mandas, ¿cómo me elevas? Aquí no falta nada si tengo a tu mirada Desde que yo te vi, supe querer ir Mi alma ya no está triste porque me conociste Bien que tú sabes lo que estás haciendo Esa mirada me tiene volviendo A veces pienso si contigo es el final Si es el final Porque si quieres aquí, baby, lo hacemos oficial Solo dime que sí cuando veo tus ojos cristal Y pienso en velo cada vez con todo al despertar Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tu mirada me hace sentir Así, 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 yeah Solo tengo un deseo y es que te pongas pa' mí Así, así, solo esa mirada me hace sentir así Así, 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 así ¡Gracias!